Nicolás Maduro ha dado 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela para abandonar el país. Expulsa a Isabel Pedrosa en respuesta a las últimas sanciones europeas contra Caracas. El presidente venezolano también tiene en el punto de mira al embajador español en el país, Jesús Silva, quien acoge en su residencia diplomática al opositor Leopoldo López. En un artículo ha anunciado medidas contra Silva en las próximas horas. La primera reacción desde Bruselas ha sido un mensaje en Twitter del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, en el que condena la expulsión de la embajadora y adelanta que tomarán las medidas necesarias habituales de reciprocidad.